Buenos días, hermanos. Bendiciones a todos los que están conectándose. Gracias, hermano, por dar un tiempo al Señor. Gracias, hermanos. Bendiciones nuevamente. Antes de iniciar, antes de iniciar, vamos a estar orando. Amar, en mi guay, dar acá, naramba, cusfali, pabga y aburba, cicuamarito, baligala, de su cubena, cando, cusnue, amari, iniciar, saer, idual, tinamara, pamnugodumumumarguelo. Eibet Chegor Marguelo, el dueño de todo. Buenos días a todos. Padre, en esta preciosa mañana, gracias te damos. Tuyo es la honra, la gloria, el poder, la majestad, Padre, todo es tuyo, mi Dios. Tocos no es, Papia. En mi guay, guay, dar acá, pali, bela, guable, inmar, nae. Padre, alabar, saza. Be, dule, dumat, peyo, piraguat, buenamne, kine, dule, saate. Padre, eres el único, amoroso, misericordioso, rey de reyes, señor de señores. Pero eres la alfa, la omega, el principio y el fin. Padre, gracias por este día. Que nos regalas, mi Dios. Un saludo. Nos cuidaste, nos protegiste, Padre, nos guardaste, mi Dios. Gracias te damos en esta mañana, Padre de la gloria. Padre, ahora mi Dios te presento mi vida delante de ti. Porque tú eres Dios que conoce, que examina, que escrutina nuestras vidas. Por eso, Padre de la gloria, Padre, delante de ti te entrego todo lo que en mí hay, mi Dios. Porque no soy perfecta, Padre de la gloria, nunca lo voy a hacer, Padre de la gloria. Tú eres el único perfecto que conozco, mi Dios. No hay nadie más, mi Dios. También, Padre, te agradezco, mi Dios. Los quehaceres en el hogar que yo haga solamente por tu voluntad, mi Dios. En el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por mí y por mis hermanos. Padre, gracias, mi Dios. Bendiciones nuevamente, hermanos. Vamos a estar buscando en Jeremías, Jeremías, capítulo ocho, dieciocho, dieciocho, disculpe. Vamos a estar viendo el versículo uno al seis. Aquí dice, en Jeremías dieciocho, versículo uno al seis, dice la palabra de Dios. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, y me dijo, levántate y ve a la casa del alfarero. Allí te daré un mensaje. Yo me dirigí a la casa del alfarero, y lo encontré trabajando sobre el torno. La vasija del barro que él hacía se deshizó con sus manos. Así que él volvió a hacer otra vasija, tal como él quería hacerla. Entonces, la palabra del Señor vino a mí, y me dijo, Casa de Israel, ¿acaso no puedo yo hacer con ustedes lo mismo que hace este alfarero? Ustedes, casa de Israel, son en mis manos como el barro en la mano del alfarero. Vamos a ver el versículo uno. Bueno, la palabra del Señor vino a mí, dice Jeremías. Lo que él hizo, Jeremías, Levantate y ve a la casa del alfarero. Allí te daré un mensaje. Llega a la casa del alfarero. Ve al alfarero trabajando en torno. La rueda que fue valió en el marzo, donde el alfarero llegó trabajando en la vasija de barro, en la vasija de barro, en el barro de Jeremías. Al verlo, quedó observándolo. En ese momento, es como decir que la vasija de barro que él hacía, se decisó en su mano, en su mano. La vasija que él estaba haciendo, se dañó. Entonces, de nuevo comenzó a hacer como él quería y más pardo. Entonces, en este momento, la palabra de Jehová vino a Jeremías. Y Dios le dijo, ¿Acaso yo no puedo hacer lo que el hombre, el alfarero, está haciendo? Jeremías obedeció al Señor cuando le dijo, vaya a la casa del alfarero. Y él llegó, observó todo lo que se está haciendo en el hogar, en la casa del alfarero. Arbanaydayimodap. Que dar gusanito zundo, da quiz gusanito zundo. Ve anmara, que besaila, vean burbule, lo cogí más en el versículo 4. Versículo 4, vemos que la vasija del barro que el alfarero estaba haciendo, se dañó. Y Dios dice, ¿Acaso no puedo hacer como el alfarero lo hizo? ¿Cómo era antes nuestras vidas? Principalmente, mi vida anteriormente no tenía a Dios. Estaba yo sola, sin dirección. Pero la vida ahora que tengo, ya es diferente. Cuando aceptamos a Cristo, hay un cambio. Hay un cambio que ocurre en nuestras vidas. Dios nos moldea, hermanos. Como al principio mi vida era sin dirección, sin Dios, pero ahora, 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 en este momento, ahora camino en el camino de Dios. Sin dirección de nadie. Yo sola lo que hago. Pero ahora, tengo una dirección de Dios. La dirección de Dios, el camino que Dios me dejó. Dejo me muestra todos los días con su palabra. Al pasar el tiempo, nuestra vida, la vida cristiana, a veces, porque a veces, no esperamos a Dios. no esperamos de Dios. No esperamos de Dios. Ya es lo que tenemos. Pero nosotros, como ser humano humanamente, Pero hay una noticia que Dios dice Es solamente esperar de Él, de Dios Porque Él es nuestro alfarero Y nosotros somos barro Yo recuerdo mi experiencia de niña Recuerdo a mi abuelita Ahora ya no hay de eso No coge una tierra así Es una tierra especial Para hacer esa vasija que nuestros abuelos lo utilizan Pero ahora esas cosas ya no hay en San Blas donde vivimos Ya no hay Para nosotros es como si no fuera necesario Pero no me dio importancia Hasta ahora que comencé a leer A caminar en camino de Dios Pero No hay de eso No hay de eso Pero Jeremia solamente observó A veces eso sucede en nuestros hogares Cosas que nos suceden Y eso nos hace Enseñar ¿Qué está pasando? Pero no nos damos cuenta de lo que pasa Yo he experimentado muchas cosas en mi hogar Lo que sucede en mi vida Y yo he experimentado Y yo he experimentado en mi hogar Las cosas que sucedieron en mi hogar Al entender San Onidado Que era Él Que era Dios Hablándome A través De De lo que sucede en el hogar ¿Qué pasa eso? ¡Y miqindo y ma lám metros! ¡Rápido! ¡A que sucede! ¿Qué pasa eso? lo que en nuestra Dios nos habla así bendiciones hermana gracias hermana si eso es lo que nos pasa no entendemos a lo mejor no tenemos discernimiento acudate de eso lo que sucede en el hogar Dios habla para nosotros, para los cristianos para los que siguen a Cristo todo lo que sucede sentándolo bien viéndolo bien, lo que sucede lo que te hablan verás ahora ánimo a ustedes hermanos que si se siente debilitado vamos a amargas oído en segunda de corintios 3 18 18 viene amargas oído que el creyente es sometido para transformar a la semejanza de Cristo en corintios segunda de corinto la carta a los corintios 3 18 nos habla así porque dice así todo nosotros a quien nos a quienes nos ha sido dado la vida podemos ver y reflejar la gloria del Señor y el Señor quien es el Espíritu nos hace más y más parecido a Él a medida que somos transformados a su gloria y imagen a su gloria y imagen ¿Ve esto bien? ¡Wiii! ¡Pabámar! ¡Kiarba naipali! ¡Anmar! ¡Kébezaila! ¡Belonaina! ¡Ibea! ¡Sichiguarán! ¡Margudina! ¡Pero ahora! ¡Wébeluámar! ¡Kikitar! ¡Guzat! ¡Nais! ¡Pegitá! ¡Kuchillo! Ahora entendemos ¡Wiii! ¡Babámar! ¡Anmaré! ¡Mindibab! ¡Anmaró! ¡Guasa! ¡Para amargan! ¡Kuchulimi! ¡Wenaká! ¡Desokú! ¡Wenaká! ¡Nais! ¡Hermanos! Sabemos que Dios nos transforma moldea porque cuando uno acepta a Cristo ya no es la misma persona no es Él transforma Él cambia ¡Él cambia! Mi mi cambio fue rápido Dios me molteó me cambió hasta mira hasta ahora donde estoy los que son de mi pueblo saben quién soy yo quién era yo pero ahora dime quién soy en Cristo soy una hija de Dios seguidora de Cristo de anunciar el evangelio gracias doy a Cristo gracias Pabamaro si comenzamos a conseguir todos los días a él y pedirle la dirección todos los días a él porque él nos va a cambiar el pasado fue pasado ahora estamos viviendo en el presente los cristianos así que lo que lo que tenemos que hacer es buscar más de Dios acercar más de Dios porque él es el único que transforma el que cambia gracias mis hermanos buena Bipi Vega de palabras porque sabemos que nuestro Dios es nuestro alfarero es Dios nosotros barro así que estamos en las manos de Dios Él va a moldear a nosotros a ustedes a mí a los que siguen a los que quieren ser cambiados a los que quieren ser transformados Dios lo va a hacer si nosotros permitimos si nosotros buscamos más de él gracias buena ahora hermanos es esta pequeña meditación gracias Señor Padre oro mi Dios por mis hermanos tú eres Dios poderoso Dios que cambia Dios que transforma y conoces nuestras vidas Padre de la gloria te entregamos en tus manos Padre alma cuerpo espíritu Padre de la gloria para que nos moldees mi Dios más y más mi Dios hasta llegar a la estatura del parón perfecto en Cristo Jesús Padre 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 transformar en el nombre de Jesús, Padre. Bendice a mis hermanos, bendícelo en una manera especial, Padre, de la gloria. De voluntad, Padre, a cada uno tú lo haces, mi Dios. Si te buscamos, mi Dios, en el nombre de Jesús, Padre mío, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. El poder y la fuerza está en tus manos, Padre. Gracias y amén, hermanos. Bendiciones.